Oh, mami, I love you, es el príncipe. No, 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 no. Tú y yo, love forever, esta noche partimos los headers, mañana desayunamos frutti y pebel. Tú sabes cómo yo soy, I'm a romantic, cabombastic, el príncipe, siempre ando con la full plástica. I love you, girl, desde que estábamos en quinto, es distinto, ahora estoy sonando todos los ringtones. Remember, todos los buechitos en la bamba, cuando me buscaba pa' que prenda un fili, fili, guu, mamá, poco tallo y sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil frecas, mil cuentos, te cantaba las canciones a capela, después me abastornaba cuando te veía en la escuela, mami. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no. No sé por qué lo hago, si total, tu mae siempre lo coge, estas no son horas de llamar si son la una. La una de la mañana tú llamas, Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana Oh shit, no fui intencional, no quiero molestar Pero usted cree que de casualidad la pueda despertar, ahí me cuelga Por eso desde hoy estoy en huelga, paso por tu casa y grito Cosculluela, ¿no te acuerdas? El príncipe, el que te lleva hasta la luna Y a ver tortuguitas en la laguna, me lo pides y me zumbos Reúno todas las prendas y las cundo, estoy ahorrando pa' ver si te compro el mundo Mami, mami, ¿por qué tú y yo? Podemos estar juntos viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no No, 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 no Oh, this one for you, mami I love you, bebecita Tú sabes quién yo soy Y siempre ando con el cerebro, el mueca, John Hollywood Y Otakio, tranquilo, me, nosotros sí somos los mejores Ja, ya, 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 ya lá, ya, 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 Gracias por ver el video.